Hola que talepismake y el gamer en otro juego Hoy ya estamos de nuevo en un turnet Y bueno, después de haber subido el primer vídeo y ver que os ha gustado Y de ver además que por fin me dejasteis consejos Pues digo, vamos a subir más capítulos E incluso, si seguimos avanzando más Y evidentemente aprendiendo, porque yo de momento soy bastante Noob, ya lo dije, ya lo dije en el vídeo Que había cosas que no iba a saber y que iba a failear bastante Pues, seguiremos subiendo más, vale Por cierto, segundito, porque he subido los gráficos Y parece que esto se peta Con tener los gráficos en lo más ridículo ¿Sabes? O sea, en plan, voy a quitar esto, voy a poner un decente Vale, ya está, he cambiado una cosa de los gráficos He quitado una cosa llamada buffering Y ahora voy a coger esto, que es el hacha de bombero Que esto lo voy a necesitar, de hecho voy a tirar el cuchillo Porque creo que es mejor el hacha de bombero Porque gracias a ella podemos talar madera por fin Si mal no recuerdo, no solo podemos talar madera Sino que además tenemos más rango Y eso evidentemente es necesario y útil, vale Para el inventario, ya me di cuenta De que tengo solo 4 sitios, me lo habéis dicho Muchas personas y gente que dijo, joder Nacho, es lógico Vengo de Minecraft, vosotros también cuando jugasteis Veníais de Minecraft seguramente a la mayoría Y los que no, pues hombre, evidentemente tenéis más Más, ¿cómo se llama esto? Más, 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 más Más cabeza, por así llamarlo, es que tampoco sé decirlo yo Hombre, eh, os dais más cuenta de las cosas ¿Vale? Yo no me di cuenta Así que no lo toméis muy a mal, porque creo que es lógico Que soy noob, ¿vale? A ver Esto voy a tirarlo, tío, no tengo munición de él Y para el caso voy a encontrar más armas y esto no se me curará A ver, aquí, ¿me curará? Es que no lo sé No, no me cura, soy estúpido ¡Soy estúpido! ¿Dónde está el hospital? A ver, hay policía Hay policía, a ver, mira la farmacia Esto es una farmacia al fin y al cabo Pues a ver Purificación table, ¿será esto? A ver Aquí, por cierto, cambié los gráficos para que se vea un poquito mejor Que sé que seguramente muchos querréis verlo mejor Y creo que lo querréis verlo bien Painkillers, esto sí que tiene que funcionar Esto sí que me tiene que regenerar vida Sí, ahí está, me regenera vida Efectivo y wonder Y ahora por fin puedo ver en color No sé si habrá alguna manera de tener un acceso rápido para equiparte las cosas Si lo hay y alguien lo sabe, por favor, que me lo diga ¿Vale? Vuelvo Puto Vuelvo a recordaros Soy un poco mancorro Ayudadme y no me... No me seáis bestias ¡Ay! Coño, puto Esto no se puede romper ni nada, ¿no? No Vale, purificación table Os me lo voy a llevar también Y a ver La mochila No sé exactamente el sitio donde se debe conseguir Sé que muchos de vosotros lo sabréis Obviamente Lógicamente Tenéis más experiencia que yo Que jugué Un par de días Pero sí que más Aunque os digo que el juego de momento me está encantando Aunque me parece de viciar, viciar, viciar muchísimo Y para viciar A ver cómo me las apaño Pero bueno A ver qué tal A ver Voy a tirar esto un momentito Voy a tirar esto Porque quiero comer antes Quiero comer antes Para estar preparado para... Para cuando me vaya de aquí, evidentemente A ver La comida me lo vacía todo Algo para beber Algo para beber Algo para beber Para ver, para ver Para ver Canet pasta no Canet vegetables no Una puta lechuga, tío Ahí en medio No pe ¿Por aquí qué? Molde de tomato Esto Canet of cola Mismamente Equip Me lo bebo Y como podéis ver los gráficos O sea, están hasta guapos O sea, subiendo los gráficos un poco Se ve hasta guapísimo, tío No sé, me gusta eso Equip Y si alguien sabe Si hay accesos directos Para equiparse las cosas Por favor, que también me lo diga Os lo pido por favor Coño Coño No hagas movimientos Así, joder Necesito una mochila La necesito con mucha urgencia Debería haber habido alguna por aquí Pero por lo que veo No aparecen en estos sitios Así que A ver si de alguna manera encuentro alguna Porque es que sin mochila Sin mochila vamos muy mal Muy pro que muy mal Coño También me pregunto ¿Se podrá guardar en el coche cosas? Es que no creo que se pueda Pero debería poder Estaría muy bien Por aquí nada Clavos por ahí me pareció ver La comida y las cosas Sigo sin mochila ¿Dónde hay una mochila? En la tienda quizás En la tienda quizás En la store A ver What the fuck Vaya pedazo de martillo hermano Bueno, tablones de madera Cositas Un hacha Un hacha que no es lo mismo Que un hacha de bombero El hacha este ¿Qué diferencia hay entre el hacha Y el hacha de bombero? Espérate Voy a comprobarlo ya ahora En un momentito Voy a comprobarlo ya ahora No vaya a ser A ver Esto Sale hitmarker No estoy seguro Si Oh si Vale lo tala Perfecto Este hacha nos vale Vale Pues me quedo con el hacha de bombero Y ya está Voy a seguir un ratito Por aquí por el pueblo A ver si encontramos algo Porque En algún sitio Tiene que haber alguna mochila En algún sitio Tiene que haberla Aquí está Skullback Tío Joder Menos mal Que ganas tenía Tío Es una mierda de mochila Pero Que queréis que os diga Chicos Por fin puedo guardar cosas Coño Ahí está Me lo llevo Vale Y ahora me llevo esto Y me llevo eso Y ahora ya puedo guardar Un montón más de cosas Ay señor Por fin Gracias a Dios Vale Por cierto Si recordaros que si os mola Podéis apoyarlo con vuestro like Vale Que en el anterior capítulo Os puse de reto Llegar a 500 likes Y hemos llegado Hostia Esta mochila será mejor Entonces Esta mochila es mejor ¿No? Esta mochila es mucho mejor Creo yo A ver Si que lo es Si, si que lo es Vale Perfecto Ya tenemos mochila Muy OP de más Eh Recordaros que si os mola Podéis apoyarlo con esta manita arriba Que en el video anterior Os puse un reto de 500 likes Y hemos llegado Y a ver si este también Conseguimos llegar Para subir más videos de tal Incluso hacer una guía Porque la verdad Que a mi me haría mucha ilusión Poder subir Algo más La verdad que me haría Mucha, mucha ilusión Pero depende de vosotros Si lo apoyáis Yo encantado 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 de la vida Que además me encanta subirlo Y mira Perfecto todo A ver Por aquí que hay Vale Recordemos He cogido la mochila Tengo más espacio Tal Puedo guardar muchas más cosas Debería cogerme comida Comida por un tubo Canez de cola Esto voy a necesitar Esto Espérate Bueno Vegetales Poderá Es que no estoy Si esto se podrá abrir De alguna manera A ver Vale Si se abren así Vale Iba a decir No vaya a ser Que necesite algo Para abrirlo Especialmente Pero no Se puede abrir tal como está Aquí Perfecto 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 Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Ya vaciaré luego Inventario cuando tal De hecho Esto ahora mismo Lo voy a derropear Porque no lo quiero Y por aquí no hay nada Excepto eso que tampoco lo quiero Vale Ay señor Que guapo que está el juego Coño Es que me encanta De verdad Veamos 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 En bomberos Este arma Aunque no tenga balas Me la voy a llevar Vale Por aquí no había Nada más que esto No puedo agacharme Así con la esto Era correcto Me llevo la ropa Me llevo la vacuna Esto lo voy a tirar Que es que ocupa espacio Tío Ocupa espacio Y quiero ver A ver si encuentro algo Por aquí A ver Ahí estaba la policía En policía debería Debería de haber munición Debería de haber munición Debería Sería lo suyo Vamos a comprobarlo ahora Que por cierto A los que no lo sabéis Porque también seáis mancorros Como yo Acabais de empezar hace poco Se puede craftear cosas Por sus intereses Se puede craftear cosas Hacer vuestra propia casa Y todo Muy guapo Muy guapo ello Vale Y esto me lo voy a llevar Porque de hecho No me gusta nada El sombrero que tengo Y este me gusta más A ver Inventario lleno tío Inventario lleno de mierda Ahí está Y ahora este lo tiro Lo tiro tal que así No puedo tirar así Pues le doy aquí Dropear Lo dropeo Voy a dropear esto Y nada más por aquí Bueno Purification Longbow Leadhammer Stick No sé que tirar de aquí ¿Dices tengo demasiada comida? No Bueno Tal como está Tal como está Supongo que me va a dar Ya si quiero tirar algo Lo tiraré Pero de momento nada En policía no había nada Esto era mecánico me parece Y tampoco había nada Del otro mundo En el hospital tampoco Esto era Gas Que esto que coño era A ver Llevo los esclavos por si acaso Bueno Esto no puedo llevármelo A perjuicio box Tampoco puedo Bueno Tal como estoy Estoy bien A ver Algo que pueda conducir Esto Lo puedo conducir No tiene gasolina Perfecto Me encanta Y no se puede recargar De ninguna manera Claro que sí La ambulancia tiene que tener Sí o sí Eso está claro A ver A ver Ambulancia Tampoco No tienen gasolina Tío No tiene nada de gasolina Joder Coño pues que mojón Más grande Equipar Vale Ahí sí Vale Es que 1, 2, 3 y 4 Coño Los haceros directos Vale Perdonadme 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 No os No os Me estiréis encima Que lo veo venir Que me vais a matar A ver Ya tengo la mochila Perfecto Pues a ver Debería coger la madera La madera me vale Para captar las cositas Y seguramente voy a necesitar Así que No puedo Yeah Yo bitches What's going on Voy a tirar algo Porque A ver El Enfield Quiero ver si yo puedo recargarlo primero Porque no creo que pueda recargarlo ¿No? No puedo recargarlo de ninguna manera What? What the fuck ¿Le puedo quitar la munición? No No puedo quitar esto O sea No tengo munición en el rifle Lo voy a tirar Y encontraré otro Que para el caso Me llevo mejor la madera Y quizás vale para más Mira el cargador tío Y todo El cargador ahí Ahí está Esto que es un stick Stick Si me lo llevo también Y vale Vale Suficiente Ya vámonos aquí La madera ya la conseguiré más adelante Voy a subir por aquí por el monte A ver si encontramos algo Que ya que tenemos comida y vida y todo Podemos irnos del maldito pueblo A explorar más Que por cierto Estoy jugando de momento Con el single player No con el multijugador Porque es lógico Que me van a barrer el culo O sea Me van a pegar una paliza Del milenio seguramente Si entro ahí Porque va a haber un montón de gente Con armas Con casas Que sabe jugar Etcétera Así que de momento Empezamos solos Para aprender Y ya Si podemos Jugamos con gente Con amigos O yo que sé Lo que se vea Vale Bueno A ver si hago por aquí Espero encontrarme una ciudad O algo más grande Que ese pueblito Porque a ver No estaba mal O sea El pueblito tampoco estaba mal Pero Una ciudad grande Por favor Donde haya armas de verdad Se agradecerían Vale No puedo ir con una hacha Aquí laica pobre No una granjita Y en la granja En la granja En la granja que reconsuente Podemos encontrar una motosierra E incluso si hay Un vehículo Como el que se ve Ahí a lo lejos No puedo esprintar Porque tengo la energía gastada Voy a estar un ratito Sin esprintar Para que se regenere Y poder llegar hasta ahí Porque si no No vamos a llegar In the history Hay que tomar el mentero Quiero ver una cosita A ver Madera Vale La coca cola Me está entrando ya sed Tío La velocidad A la que te entra sed Es bastante considerablemente Absurda también Y te regenera Un 15% Vale Te regenera bastante No está mal Vale No está mal No está mal No está mal A ver usted Señor zombie Venga usted para acá Usted Si Ese señor Si hombre Señor granjero Imagínese granjero Coño Ahí está Ahí está Perfecto Menos mal que esto mata rápido Que si no El modo focus me encanta Porque te difumina las cosas Y queda súper guay A ver Señora granjina mía Lo primero que no haya nadie Gracias a este que lo veo venir Que va a ver algún tonto Por aquí Que va a dar por culo Que no veas Amunición Esto es a lo que me refería Esto es a lo que yo me refería Venga Mismamente Me llevo el cargador Y ale Perfectos Tú guapo A todo por culo Guapo Aquí hay que hay aquí dentro Hola Motosierra o algo No munición Que la munición esa No sé cómo se equipará Hostia una recortada Tío Una puta recortada Lo voy a tirar esto Tío Ya que tengo el hacha No creo que necesite para nada eso Y si tengo armas de fuego Mejor que mejor Y si lo necesito Pues me lo dejáis saber En los comentarios Que sabéis Vale Se agradecería Vale Taba por culo jefe Tiene gasoflina Tiene gasoflina Pero no veo una mierda Hostia No veo una mierda De verdad Mirad No se ve nada Ahora Ahora se ve Vale Ahora que se empieza a ver Se empieza a ir el humo Se ve 14% de gasoflina A ver Ahora mismo no sé Si es yendo a la gasolinera Y dejando ir el coche para acá Cuando se recarga O como irá El tema de la gasolina Debería ser así Pero lo acabáis de ver Que había un coche justo al lado Y no se recargaba O sea A ver que se puede hacer Si es el pueblo de antes Vamos a pasar de largo No vamos a entrar ahí Y vamos a ir por el caminito A ver donde llegamos A ver si llegamos a algún sitio Con la gasolina que tenemos Que espero que sí Algún otro pueblo O algo Por favor No me llevéis tampoco Al culo del mundo De una ganada De hecho es que Algo me dice que por aquí Hay una playa Y no lo otro Me suena que hay una playa Por aquí 1x favor Por la ventanilla Mira hay algo ahí Si Un otro pueblo Me encanta el sonido Es que el sonido De cuando pegas a alguien Es buenísimo Suena Guapísimo A ver Estamos a punto de llegar A un nuevo pueblo No ciudad Sino pueblo Hemos gastado la gasolina Para llegar aquí Y ahora a ver Que nos encontramos Que sabe Dios que habrá De una Vale perfecto Otro coche Esto es lo que yo quería A ver Vamos a ir a investigar un poquito A ver que nos encontramos Algo interesante Si si o si no Y si no hay nada Pues nos piramos Can Que bien Es una lata Tiene algo No se sabe Es una lata Trae el pack Ya tengo ¿Esto que es? Moldy Carrot Ya tengo Moldy Water Tengo algo para ver aquí Swift Magazine 7 Mall Military Magazine A ver aquí Voy a cargar esto A ver Vale sí Tengo dos cargadores Creo de hecho Y esta es la mira Que me dijeron que había tirado A ver Patatas fritas Me las como Mismamente Venga La botella de agua También equipar Que esto ya Vais a ver Que esto lo voy a colocar bien esta vez O sea El problema es que Tengo que encontrar las cosas Y acumularlas bien Para stackearlo Esto de momento lo necesito No creo que necesite La vacuna Yo creo que sí La ropa Esto se puede encontrar En cualquier sitio El arco no lo quiero O sea Esto ya sí que yo lo digo Que no lo quiero el arco Porque no creo que valga para nada Y a ver Furious Tables Esto no va a ir aquí Esto no puede ir aquí Porque ahí me ocupa espacio Y no puede Esto aquí Esto aquí Esto aquí quizás Y vale Y ahora me llevo El zumo Y perfecto Me pongo el hacha Y seguimos explorando esto Que es muy bonito todo esto Aquí dentro no sé Cómo se entrará aún Me dijisteis de hecho En los comentarios Que podía encontrarme Supervivientes Pero en el single player En el single player se puede Eso no lo sabía No tiene gasolina Y me han visto los zombies Me ha visto este cabrón Puto Puto No vengáis a por mí Que os voy a matar Que os voy a destruir Que estáis viniendo muy chulas Esco si os voy a matar a todos Que tengo un hacha Que he matado un golpe Ahora estoy OP ¡Ah! Hijo de puta Hijo de Hijo de Hijo de Hijo de puta Me ha bajado toda vida Él Tío ¿Y ahora qué hago yo? Me cago en la puta Me cago en la puta Acá tengo que entrar En otro hospital Tío Ahí no me jodas Ahí no me jodas Ahí no me jodas Ahora da por culo Jefe Venga Deu Pues aquí no va a haber nada Aquí ya os digo yo Que no va a haber nada médico Segurísimo además Me voy a matar a todos estos Porque me van a matar Otra vez El tonto Es que se frenan Me ponen nervioso Cuando se frenan Porque se frenan en seco Y no te fijas O sea no te puedes fijar bien Si lo vas a matar o no NASPAC Será mayor esta Puto No está bien escuchado Tío Por aquí nada Por aquí arriba No Nada Vale Tengo la mochila de viaje Supuestamente Esta debe ser la mochila más grande O por lo menos eso parece Pero voy a comprobarlo ahora A ver si Es o no No lo es Ni de coña Ni de fly Ni de fly Es más grande Alas Me llevo esto Me llevo esto Me llevo Eh What Mi interna Mi madera Más madera Mi mousen Mi tal Mi madera De nuevo Mi tal Mi sombrero Que me lo quiero poner ya Mi sombrerito es mío Y nadie me lo quita Ahí está Y Swift Magazine Es que Venga va Me lo llevo Vale ya está Suficiente Y quiero que no me he dejado nada más Y si me lo dejo que le den por culo Que así va a ser inventario de mierda A ver Por favor Querido mapa Que no lo tengo en el 4 Nosotros estamos donde está la X Me parece Efectivamente Y No hay Ay coño Joder Hijo de puta Tío O sea Es que cuando vienen a lo ninja Y te meten la hostia Tío O sea Es que Me ponen super nervioso Tío Me ponen super super nervioso A ver Estamos aquí Estamos en la playa Te lo marca con la X Así que está perfecto Es que a ver Que hago A ver que Miralo tío Miralo tío El hijo puta Este Que no muere encima El amigo no muere Es inmortal ¿Cuánta cosina tienes? Cero tío ¿Por qué tienen gasolina Los coches jodidos? O sea Es que Me hace mucha gracia eso Me ha llevado este tío No No tío No 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 Corro 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 Acelera Acelera la puta madre No sé donde estoy yendo No tengo ni puta madre O estoy yendo Vale Nos hemos alejado un poquito A ver Veamos Vale Vamos a ir a la granja que hay A ver si hay algo interesante Porque es que Hostia el coche Cuidado Que lo hostio Lo hostio Y la liamos aquí en un momento No sé si te hace la persona Ahora que me di cuenta No creo que a ella Este es el pueblo ¿No? Ese pueblecito de antes No sé si volverán a aparecer las ¡No! ¡Qué imbécil que soy! ¡Me cago en la puta! ¡Espera! ¡Espérame! Mira Vamos a pasar de ir a la playa Y vamos a ir a Alberton ¿Vale? Vamos a ir a Alberton Que tiene pinta de ser una ciudad grande Y seguramente encontremos algo interesante Esperemos Vamos Hospital al menos Fijo que encontramos Y de primeras El coche corre O sea Creo que tenemos gasolina de sobra Para llegar Así que vamos a intentarlo Tío O sea Es que El juego está muy guapo Pero es que hay veces que veo La dificultad de algunas cosas Que sí Es porque yo soy manco Estoy aprendiendo a jugar A veces la dificultad La veo bastante absurda Aunque bueno Este juego está bien equilibrado Así que me gusta Esto no es ¿No? No es esto Esto es otra granja creo Esto es otra granja ¿No? No te bajes ahora No te bajes ahora Aléjate de hecho Aléjate y sigue el camino Que eso es otra granja Te lo digo yo Vale Frena ¡Frena! Loco Ahí está Perfecto Vale Pues hacia allí Hacia enfrente Continúa Y ahora ya llegaríamos a llegar Un poquito más O sea Deberíamos de ir a parar Supuestamente Ya A eso si es una ciudad Si es que es una ciudad A ver ¿Qué coño es eso? ¿Es un árbol? Es un puto árbol Mía torrado Sí Ahí en una ciudad Allá abajo Lo estoy viendo De hecho Espero un momento Que me voy a cagar en la puta Atentos Vale No iba a decir No vaya a ser Que lo que haya hecho ha sido Darse la vuelta al coche solo A ver Veamos Aquí voy a ir a escopetas mano No me fío yo de esto No me fío yo de esto Para nada Y prefiero escopetas mano Gastando munición Como si no hubiera un tomorrow Porque veo venir Que me van a matar De hecho Mira ya viene tío Ya viene el puto este Púdrete Cabrón No puedo recargarlo ¿Por qué? Ay coño 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 Me dan miedo tío Que solo tengo 20 de vida Joder Un hospital Por Dios Un hospital Que miedo me da A ver Veamos Hospital 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 Te quiero Botanista Que habrá aquí En el botanista Hola mozo ¿Qué tal? Puto Nada médico ¿Verdad? No Semillas Semillas Que creo que también Sistema de granja O sea Es que está súper completo El juego Para estar en alfa Porque está en una alfa No es ni beta Está cojonudo Plátano 45 dólares Ah vale Olé los precios Potato chips El chili también Me lo bebo ahora Así de craziness Y a ver Hospital Hospital Banco No El banco No No vale para nada Joder Es que pienso Que se va a mover Nadie Que habrá En el banco No hay nada Era de esperar Que no iba a haber Nada Iba a haber Nada Si una mochila Mira Pero la mierda Mochila esa Que no vale para nada Ningún hospital No por lo que estoy viendo Aquí Vale Es que me ha echado Por di... Oh No No, no, no No, no, no No, no, no Puta mierda Me ha echado O sea Me acaban de echar Y me dicen Suspeces teleport Y encima Me acaban de spawnear Todos los bichos Alrededor What the fuck What the fuck Man, really Coño No, tío O sea Me han quiqueado Me han quiqueado Por supuesto Teleport Y me han echado No, ¿por qué? Tío Y aparece que ahí Respondieron todos los zombies Ay, señor Me cago en la puta Me cago en diez En fin, chicos Espero que os haya gustado Este... Este vídeo Este vídeo de... Un... ¿Cómo era esto? Un turner, coño Un turner O sea Me ha vuelto a quiquear En fin Espero que os haya gustado Este vídeo De... Un craft De... Joder Que no se me olvida el nombre Tío De un turner Que la podéis Comstar manita arriba Y nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos Y os quiero un montón Chao Y adiós